Tú me dices que el tiempo siempre te dio la razón Tanto hielo en mi cuello que llego a mi corazón Baby yo te amo pero ya no hay pasión Solamente pa' parar sin cámara y acción Te di algo que estaba roto ya No te miento por la noche duele un poco más Es que tu recuerdo a mí me tiene loco más Me tiene loco más Te lo voy a agradecer y si no yo te entiendo Si me dices ven yo le voy a llegar corriendo Y si tú estás con él llego con el pain estendo Que no me extrañas lo veo en tus ojos tan mintiendo Cierro los ojos y te veo si es por mí me quedaría aquí solo durmiendo ¿Qué se supone que yo haga con estas heridas? Que no sana na 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 Tus olores en mi sábana na na No quiero pelear tu gana na 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 Si te puedo ver mañana na 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 Te lo voy a agradecer, te lo voy a agradecer Empezamos desde cero, nos volvemos a conocer Yo no estoy para los chistes ya como dicha pelada Solo pienso en ti cuando miro el atalecer Me diste algo que estaba roto ya No te miento, por la noche duermo un poco más Tú me engañaste, yo no estaba loca, nada No estaba loca, nada Roto ya No te miento, por la noche duelo un poco más No te miento, por la noche duermo un poco más Tú me engañaste, yo no estaba loca, nada No estaba loca, nada Baby, quizás me puedas ver Pero pa' qué si todo va a ser lo mismo A nuestro tema ya le cambiamos el ritmo Pero pa' na' 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 Si tú sigues siendo el mismo cabrón Que hace las cosas mal, pa' luego pedir perdón Yo sé que corro por tu cabeza como un maratón Y tú corres por la mía también Pero no como antes, yo quería todo o nada Mientras mentiras tú hablabas Par de mujeres tú buscadas Tú crees que ya no me cansaba Me diste algo que estaba roto ya No te miento, por la noche duermo un poco más Tú me engañaste, yo no estaba loca, nada No estaba loca, nada Roto ya No te miento, por la noche duelo un poco más No te miento, por la noche duermo un poco más Tú me engañaste, yo no estaba loca, nada No estaba loca, nada Una herida que no sana, na' 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 Tus olores en mi sabana, na' 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 No quiero pelear tu gana, na' 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 Y si te puedo ver mañana, na' 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 Si te puedo ver mañana, na' 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 Y Corina Dede No quiero darle a tus ganas El día tiene 24 horas Y yo te dedicaría a 26 Lo que pasa es que yo no puedo Me encantaría que me pudieras entender Lamentablemente en nuestra historia se interpone mi mujer Y yo estoy claro que en el transcurso tu corazón se ha lastimado Pero tú estuviste de acuerdo, no me pongas como el malo Adiós, estoy llegando a casa, mañana te llamo Tú te pasas buscándome Pero se dañan y piden No me vas a encontrar, tengo a otro tocándome Ahora te toca mirar Y a mí vacilar Tú sigue extrañándome Puedes ver mi foto Si quieres ver mi rostro Me gusta verte mirar